La tercera jornada lleva por título Sentimentaria. La primera en la interviniente es Ana Carrasco Ronde, de la Universidad Complutense. El título es, de su ponencia, Venganza, Revancha, Resentimiento, Notas sobre Nietzsche, Freud, Lacan. Y, sin más dilación, Ana, la de la Universidad de Número. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Y muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros, por asistir a esta primera sesión del tercer día y último de este maretaniano punto. También quisiera comenzar mi intervención con agradecimiento, agradecimiento a los que he hecho hace unos 10 años, a los que he hecho con ellas, a Caps Verda y a Airena. Antes de empezar un poco a desarrollar el tema que me ha traído ya hasta aquí, quisiera hacer algunas normalizaciones sobre el título. Hay que decir que, como buena especialista en idealismo alemán, he hecho como los tres amigos de Tuvinda y he vuelto con Grecia, con los diegos, aunque decir que ahora estás con Grecia, que es lo que los diegos, tengo otro sentido. De forma que desarrolló el concepto de Venganza a través de las vajerías griegas, sobre todo a través de Esquilo, lo que ha llevado a una pequeña modificación en los contenidos, porque de tanto explicar a Esquilo y la Venganza y demás, el primer autor de la intervención, que era Nietzsche, ha pasado a ser el único. También avisarles de que la intervención en sí misma, por otro tipo de contaminaciones intelectuales, tiene cierto proceder entomológico. Lo que quiero decir que voy a hablar de la venganza a través de figuras tan agradables a la vista, como moscas y carántulas. Así que si tuviera que darme un título de esta ponencia, sería algo así como Moscas y carántulas, Hegel, Sartre y Nietzsche. Lo que tiene 100% que ofrece la cámara para decir que la mención es un tanto, dos puntos, dos cuadras. La venganza de un concepto fundamental del pensamiento político, quizás sea mejor, a lo largo como un exceso incómodo, un resto, esta vez digerible, esto es que quería no, frente al resto irreductible sin un llano de la modernidad, un resto digerible, puesto que forma parte de la dirección de la historia y de los procesos de toma de conciencia del sujeto generaliano, que es capaz de superar en un momento de la venganza característica de las sociedades primitivas, hasta una reconciliación reflexiva de una comunidad de individuos que se reconocen mutuamente. La venganza es entonces, como te decía, un molesto acompañante de la modernidad en sus procesos de racionalización. Si para Kant o Hegel, incluso para Espinosa, la codificación y desarrollo del derecho moderno implicaba una incompatibilidad con respecto a la vigencia y la aceptación de la venganza, porque la justicia quedaba en manos de una legislación universal, aplicada legítimamente por los jueces a todos los sujetos sin distinción, entonces, los elementos particulares de la voluntad habrían de ser procurados en el proceso de reaccionalización y progreso. Suelo que recordar los mismos pasajes del tratado geológico-político para dar cuenta de cómo para Espinosa, un Estado sano, es aquel en que la justicia está salvaguardada, en el momento en que toda injusticia es llevada ante un juez, pero no puede ser aplicada por apropiar un criterio por los individuos. También, bien podría traer a corazón aquellos fragmentos de los principios de la filosofía del derecho de Hegel, en los que ésta sostiene que sólo en una sociedad sin jueces ni leyes, la pena siempre tiene forma de venganza, esto es, en las sociedades primitivas, aunque prosigue Hegel pícito, en varios códigos actuales hay aún un resto de venganza a abandonar al individuo la decisión de llevar como una interacción ante la justicia. Fin de fin. Que sea ese resto de venganza, Hegel, y que dependa de la división del individuo es algo que agradecerse, pero en todo caso, ya de entrada, habría que sumar ya que la venganza implica siempre una infracción previa, que no será necesaria, por ejemplo, en el caso del presentimiento. Luego lo despresto. Efectivamente, en el caso del Estado de Gobierno, la venganza no queda estirpada, aunque se aspire a ello. Así observa Hegel, que una de las formas naturales de restituir el derecho vulnerado es la venganza, una forma inmediata con un elemento positivo, por lo que se refiere al contenido, la contradicción, y otro negativo en lo que se refiere a la forma, la particularidad. Es decir, que el problema es que es ejercida con una voluntad individual contaminada en principio con elementos pasionales o afectivos, inmediatos, y que no entiende a la destitución del derecho universal. Parece de este modo que lo que se trata es de la tensión generada entre la legitimidad de la violencia, asfixió únicamente al Estado, en aplicación de una legitimación universal y la capacidad de ejercer una violencia negra individual, subjetiva y privada, relacionada con una falta contra el honor, contra la integridad física o mental, con la exigencia de compensar un viaje recibido. De esa forma, en sus ciudades cada vez más avanzadas, menos rastro quedarían de estas formas definitivas de justiciamiento. No hay, pues, en la decisión jurídica elegida por el derecho, lugar para la venganza, entendida como un mecanismo de compensación propio de las sociedades que se encuentran superadas, aunque como. Tampoco para Freud sería posible justificar su existencia en el Estado moderno, porque con ella el vengador, fundamental en una pasión heroica, despreciaría la moral que sostiene el convivio ciudadano dependiente ahora de un derecho que, hícito, trabaja por los mismos medios, persigue los mismos fines. La violencia es ahora sí de, en real y efectivamente, en que ya no es la violencia de un individuo la que se impone, sino la de la comunidad. Líndez. En esta línea, nadie podría atentar contra el derecho sin ocurrir en una pena. Cometer un delito de iguales que oporciones al que se ha padecido sigue considerándose un crimen, un delito, que atenta contra la persona, puesto que violar los derechos de alguien no legitima, a su vez, que ese alguien que cometiera la primera falta sea despojado, a su vez, de sus derechos. La víctima se convierte así en criminal. Y, sin embargo, pese a todo lo dicho, la venganza, como aplicación libre de la justicia, a nivel particular, apadre también de los Estados modernos, no sólo a través de las escenas de la imaginaría popular, que presenta duelos a capa y espada, como serían, que serían más impropios de la moral del honor, o duelos a capa y catana, como la estrella narrada por Puente Interantino, en el Quilpil, en el que la protagonista, Oma Furman, busca la amenaza por la muerte de su hijo, sino también, a través de discursos, que se sitúan por debajo de los radares de la aplicación moderna de la justicia, y que, en el fondo, muestran hasta qué punto la supuesta tensión entre lo privado y lo público de la venganza que la desarticulada, o incluso, como veremos, en la forma de propios de compensación y de retribución, que, si bien emplean las redes de la justicia legitimada, no escapan de un componente vengativo, tal vez sí, de revancha o de resentimiento. Ejemplos y muchos de todas estas variaciones, los podemos encontrar en la literatura, no solo en nivel individual o privado, como el nombre de Montecristo, sino también en nivel colectivo, individual o familiar, en casos que podamos determinar de venganza de sangre, y que tienen que ver con el restablecimiento de un equilibrio roto, en caso para el monstruo sería el handel de los 6. Más allá del teatro barroco, un modelo de cine de contigo argentino, en la antigua la clásica, una sociedad cognitiva, según Hegel, pueden ser rastreados estos componentes a través de las temidas serignas, como una tragedia protagonizada por el estrés electra, que urgen su venganza contra Tinta Ernestra y su amante Gisto, por haber asesinado la panamón, y voy a traer una pared de forma muy parecida en el cambio de Shakespeare, o sea, la moderna, cuando su padre le exige que le vende por su resignato. Por lo tanto, la primera pregunta que podríamos plantearnos es de qué hablamos cuando hablamos de venganza, y si está exitó únicamente en el plano privado, o si tiene un subjetivo, y en segundo lugar, cuál es el sentido de la venganza en la modernidad. Para responder a estas dos cuestiones, articularé mi intervención en torno a dos figuras, como os comentaba antes, moscas, en la que me comparé de la relación en el ámbito de lo privado y de lo colectivo en la venganza de sangre, una lectura de la bestia de Esquilo, y de las moscas y las borsatren, y en segundo lugar, carántulas, en la que analizaré la relación entre venganza y simplemente el banchismo en la modernidad, la poniendo a Michele. Las moscas. Qué asquillo, ¿eh? Es un enjambre de moscas el que rodea y la acera el cuerpo de Orestes una vez consumó la su venganza, incluso cuando su romana eléctrica se aparta de su lado horrorizada ante el matricidio. Esta lusión a las moscas procede, como se ha reconocido, de la lectura que hace Sarta de Orestes, que era de Esquilo en su conocida obra de teatro de 1943, en concreto, de la tragedia de las Córforas, donde se navega la guerra de Orestes a Argos. Las erinias, el erecto, Cisífene y neguera, nacidas de las botas de sangre con las que se empeñó la tierra y con la mutilación de Urano, eran las más antiguas de las dignidades del panqueo herémico y como tal no obedecían a la autoridad de ninguna de las dignidades más jóvenes, incluida la de Zeus. Representan por ello la ley más alcaica. Aparecían cuando el orden social había sido vulnerado y su función era por ello castigar a aquel que hubiera cometido crímenes de parentesco, aunque estos cosituían una mancha de origen religioso que ponía en peligro la estabilidad del grupo social. Cuando el criminal había sido desterrado, las erinias, representadas como pequeños géneros alados, revoloteaban alrededor de la víctima y acosándola, se apoderaban de su mente hasta protacerla, con el fin de castigar los sustrajes cometidos contra la familia. Eran pues divinidades venativas, siempre vinculadas a la sangre. Entre los apariciones más terribles, se encuentra la guerra por Esquilo, en la que la familia de la Carmenón caía en desgracia cuando sus hijos, Orestes y Electra, difieren en vengar el asesinato de su padre, cuya vida pues asesgada puso el plus aquel de Mestra, quien a su vez se asesina a Carmenón fue porque este sacrificó a Edigenia antes de partir hacia Troya. Esta tragedia narrada por Esquilo es retomada por Sardes en las moscas para empatizar ciertos componentes que reforzan el papel de la venganza en la relación entre lo individual y lo colectivo. Cuenta Salve, como Orestes, cuando llega a Argos, descubre que la ciudad natal ha sido infestada por una plaga de moscas que no solo cubren la polis en su totalidad sino también a cada uno de sus ciudadanos. La causa es la desgracia de la memoria conciencia por todos a un mano de su esposa que no ha sido y que no ha sido castigada. Toda la ciudad es culpable del silencio y la inacción ante la desgracia. La ciudad además está obligada a guardar bruto y celebrar la fiesta de los muertos para evitar el regreso de los muertos agraviados y así, en el día de los minutos y llamando por las actividades a su ciudad natal para que vende con sangre la sangre de la madre de Gamenón llega a Orestes junto a Pilades su pedálogo a la ciudad sorteando y espantando su merrones de moscas cito casi gordas como ramitas. Pilades le aconseja a guardar la ciudad cito ahora sois joven rico y hermoso prudente como un anciano libre de todas las servidumbres y de todas las creencias sin familia sin patria sin religión sin oficio libre de todos los compromisos bien decir que electra su hermana le insta a quedarse para cumplir con el deber de vengar el que viene contra su padre en este punto es interesante hacer notar que la venganza depende de las cadenas que dan Orestes o bien no justizará a su padre a su madre porque como hemos visto es libre de todas las servidumbres de todas las creencias y de todos los compromisos o bien acepta vender a su padre justamente como un miembro de una familia y de un colectivo es decir como parte de un sistema de creencias lo que parecería que es una venganza privada es en el fondo un asunto de pertenencia a un grupo Orestes se sabe libre y yo tú me has dejado la libertad de esos siglos que viven en la parte de las telas de laña y que frutan a distancia del suelo no peso más que un hilo y vivo en el aire sé que es una suerte y no te creas que no te aprecio Invertida Orestes no considera que pueda reclamar el trono robado por Egisto porque no comparte una memoria ni una historia con su pueblo por eso lejos de alegrarse suspira por el deseo de poder apoderarse aunque sea como un acto criminal del derecho de ciudadanía cito Alis te tratará de un acto ¿ves tú? de un acto que medía el derecho de ciudadanía entre ellos si pudiera apoderarme aunque fuera con un crimen tus memorias de su terror de sus esperanzas para ganar el vacío de mi corazón aunque tuviera que matar a mi propia madre Invertida solo cuando es reconocido por su hermano y por su madre es importante señalar este paso necesario de reconocimiento para que Orestes tenga derecho a alegrarse como hijo de que era Marta Clinton de Estra y Egisto al hacerlo no solo recibe el peso de las moscas las seriñas sobre sí y el transformar parte de una tela de araña bien ramada sino que al hacerlo se reconoce irónicamente y libre al haber liberado la ciudad y sentirse parte de ella como ciudadano al haber liberado a su hermana y al reconocido el vínculo de la sangre cito la sangre de un hombre doblemente porque somos de la misma sangre y hemos derramado sangre justo para él este matiagista al que intermuestra y justo que restaura la dignidad de su pueblo justicia de hombres y no de dioses y justo es también para el coro en el tercer esta simón que celebra este crimen porque se ha cumplido la rique eterna y sin embargo aparecen como un enjambre de moscas sedientas las seriñas que lo rodean la vengar del oeste es electra después de una vengar dirigida aliviar la ciudad y llamaba fortalecer los vínculos más originarios que no tienen que ver con la legalidad impuesta sino con el sentimiento de pertenencia a una comunidad en la tercera de las tragedias de la bestiada las homérides las seriñas perjudidas por Atenea que cuenta con el apodo de Apolo y considera justo un narcisidio pero el hermano de Orestes en el curso de un juicio que el tribunal está promovido por los hombres más justos de la ciudad y de por Chávez en la estimación de la ciudad en paráctea de la diosa Atenea riva a Orestes y a las seriñas a que lleguen sus argumentos y finalmente a la vista del empate técnico de los jueces entre los que consideran culpables a Orestes si quienes no une su voto al de estos últimos con que los a Orestes suprimen muerte por muerte en venganza de mi queridísimo padre y aunque las seriñas defiendan su temor a que nuevas leyes permitan defender los derechos de los futuros matricidas son finalmente convencidas por Atenea para asumir un problema de cohesión interna frente al exterior de la polis las seriñas se transforman de este modo en imérides divinidades protectoras de la ciudad así pues lo que antes era considerado un crimen es juzgado para el valor de las seriñas como algo justo si indique justicia o sin Atenea dando la vuelta a los sentimientos extendidos por las seriñas no es posible la existencia humana de la ciudad dando la normalidad por tanto ¿qué sucede cuando lo que parece un acto particular de venganza está buscando la compensación de un delito que queda fuera de la regla racionalizadora del derecho y que por el motivo que fue no ha sido castigado por la piel de la ciudad que se produce la reconstrucción del mismo para paliar sus deficiencias en las homélides que trae la raíz de las venganzas que han acontecido en la familia de los patriller que el crimen no puede castigarse con el crimen y se afirma que es la justicia y la ciudad la que da suplica la solución del problema pero siempre teniendo en cuenta la pertenencia y la cohesión pero que el delito no sea sensible en un lugar componente de pertenencia a Blu es interesante dejar notar que las coégoras aunque el gesto de Oeste se está relacionado con el vínculo de parentesco es decir con la vida y la subterránea salva con su unidad a la entera polis y pudiese cumplir el deseo expresado al comienzo de la obra y así en el Oeste de Sartre él aprenda después de doblar su identidad a Electra exclama en Gonzalo de su deseo de y cito ser un hombre de algún sitio un hombre entre los hombres fin del cita y le pregunta a Electra cito escucha todos esos que tienen en las oscuras habitaciones rodeados de sus queridos y juntos suponte que yo asumo todos sus crímenes suponte que yo quiero amanecer en el nombre de la ronda de los movimientos y que me están en mí mismo todos sus arrepentimientos el de la mujer que engañó a su marido el del comerciante que dejó morir a su madre el de los uberos que estinúa hasta la muerte de sus diudores dime ese día cuando me encuentre atormentado por remordimientos más numerosos que las moscas de algos por todos los remordimientos de la ciudad ¿no habría adquirido derecho de ciudadanía entre vosotros? no así por lo dicho las venganzas de sangre no son formas de violencia entre individuos sino por una revelación de bienes a nivel colectivo aunque un primer escalafón la estructura intersubjetiva de convivencia sobre la que se sentarán las demás en los años de lena Hegel otorga las amenidades un papel fundamental para desempeñar el conflicto entre las leyes humanas la cosa pública y las leyes divinas antireligioso en el curso de un proceso civil el punto principal de Hegel es que el juicio se resuelve de tal modo que las heriñas quedan integradas en el interior de la polis según Hegel con este gesto Esquire incorpora el elemento de la diferencia en el interior del mundo público Las heriñas representan la vieja justicia comunitaria con cuya violencia se compensaba la autista violencia asociada al asesinato de los miembros de un clan una memoria que se llega a olvidar presentimientos y de la enganza pero que puede ahora ser compensada de otro modo conservando el orden y la seguridad del grupo La ciudad supera la justicia que hay que dará compensación y no se encuentra esta vida en su interior evitando la verdad civil interna Por otro lado en las tecnologías del espíritu analizar la tragedia la conocida antiguo de los apocles Hegel vio que no se trataba de una gran búsqueda de compensación individual sino de un restablecimiento de lo que es justo dentro del orden al que se pertenece Junto con la ley humana la de la polis el hombre ha intuiturado su universalidad más allá de lo reconocido públicamente como expresión de la universalidad es decir de leyes no escritas que ordenan la prensa de la familia De este ánito procede todo vigor y toda fuerza que gente y individu aviese su vida por la polis y de ahí la fuerza concitada por los ritos o por los frutos de los muertos piensa ser la actitud de Aquiles ante la muerte de Cátro a manos de Héctor Para Hegel esta fuerza tecnológica se expresa en el plan y la tribu No olvidemos que la filosofía del derecho para el artículo 166 Hegel situará a la familia como la primera esfera de la vida ética donde el individuo no se define y donde se da espacio para el momento del primer reconocimiento antes de la salida del mundo y con el estado y de las instituciones Por otro lado el punto de los muertos en los ritos y los ritos de cargamento son centrales en la conciencia del hombre primitivo con los trabajos rituales las montajas y toda preparación del cuerpo el hombre esteriliza su propiedad sobre el cadáver pero entregarlo a la tierra viene a ser entonces una forma de permitir que los dioses acojan la sombra del mundo Estas dignidades son unas humérides que pueden convertirse como saben ustedes en penativas en líneas y en la cesárea Antretiene se desperta la venanza El crimen era contra una acción que atropelló el derecho del encajado y por ahí el de su familia En las sociedades cuya cohesión viene dada por una solidaridad mecánica por decirlo como el gen la frente a un miembro del grupo constituye un ultraje para todo el grupo Las respuestas a una desina individual son colectivas Colectivo es el deber de ayuda mutua Colectivo es la venganza de sangre como por la vida distancia sucede cuando bajuna La pasión individual adquiere forma colectiva y es proclamada por el parte peculiar hechos del grupo que es operativo e interrizado en cada miembro de ahí que la venganza de sangre constituye la forma primaria de garantizar la estabilidad del grupo social Es un deber para con el grupo Sin comprender esto es difícil hacerse cargo de las dudas de Humbert de la tradición que implicaría su elección La venganza de sangre no es simplemente una reacción visceral entonces sino otro tipo de sistema de regulación de la violencia La venganza de sangre regula quién ha de vengar y cuándo de hacerlo De ahí que a veces la venganza puede instituir el poder contraponiéndolo o desestabilizándolo como hizo la prueba de la antigua al de su día creonte aunque con supuesto que es fluida de la humanidad El personaje y su tragedia podría entenderse como figuras del sujeto político y de sus modos de vincularse y verificarse de la ciudad de la comunidad El desarrollo de las figuras de la conciencia que suponen el avance de la luz de la razón hasta la supuesta eliminación de todo apisgo de sombra creativa como la venganza no consigue el deudir alguno de estos elementos de estos momentos previos aunque Hegel trata de considerar el objetivo histórico de la relación entre individuos y comunidad desde las sociedades primitivas como la griega hasta la sociedad democrática moderna para hacer ver cómo esta relación se va haciendo más compleja y los individuos van ganando la autoconciencia para ser ciudadanos autónomos que se reconocen mutuamente la noción de saltar cuentas cuando no se cree la capacidad de la justicia para hacerlo sigue vigente Llegados a este punto podríamos definir la venganza en dos planos enfocado en el vengador y enfocado en el valor de la venganza el vengador a veces como en el caso de Vestes o incluso en el caso de Kili un tapa de escapar de las redes de la justicia antes bien una vez cometido el acto que le lleva a la compensación asume su culpa y su responsabilidad y es ésta la que lo libera el derecho no pierde su fuerza de ahí que la venganza de sangre implique no una destrucción del derecho sino una reconstrucción no algo desestructurante sino algo estructural mucho más profundo ahora bien otra cosa bien distinta a sufrir con el vengador su individualidad se agota en el momento en el que termina la venganza recordando esto es el tribunal de la polis el que es culpa a Orestes pero antes de este juicio civil las moscas que antes acosaban a cada uno de los ciudadanos de datos se agolpan en torno a Orestes y a Electra mordiendo y lacerando su carne en cierto modo su gesto de Orestes es el de un sacrificio heroico aunque Orestes es perdonado y siente la pertenencia a un grupo que antes se disfrutaron con su acto otros casos condenan la destrucción del individuo cuando Orestes ha sido devorado por el odio en un tiempo de espera y aunque vengan tantas redentoras como la de Juan de Montecristo que sin embargo si consigue no consumirse después de escapar de encontrar cierto perdón para los enemigos y para el mismo las hay y en mayor medida destructuras a nivel individual esta destrucción depende de la mayoría de los casos del sentimiento que haya alimentado la pena de la venganza lo que nos llevaría a una categorización de los tipos de venganza desde la respuesta moral de recibido que tiene una justicia que no se ha aplicado y que la justicia no cubre por Orestes le sirve una alteración en el ámbito de lo privado a una acción que requiere una compensación personal ante un daño propio que les encontró la gloria electra o incluso una respuesta estroporcionada ligada a la envidia a la envidia de sentimiento y disfacada de justicia por la propia mano como de agua o de notero en los tres casos el final del vengador es muy distinto la redención o la vida consumida de sentido o la muerte Nietzsche en un modo demasiado humano entendrá la venganza como una defensa ante algo o alguien pernicioso en un primer momento la intención puede ser querer salvar la propia vida por medio de un segundo golpe pero una reflexión más atenta y de más tiempo llevará a una segunda clase de venganza que no tiene que ver con la protección sino con querer hacer daño al otro Orestes por ejemplo no atiende ni se deleita en el dolor que causa su madre o egisto pero en cambio electra en la hora de jarte que a sus remordimientos desea escuchar los gritos cito que grite que grite yo los quiero esos gritos de horror y quiero esos sufrimientos los gritos cesan alegría alegría estoy dando alegría mis enemigos han muerto y mi padre está en grado fin de cita así para Nietzsche el primer caso responde a una autoconservación movida por el terror y el segundo por una restauración que aunque no restituye lo perdido restaura sin miedo alguno el honor Nietzsche dará un interesante paso porque para ellos la justicia de los tribunales obedece a los dos modos de venganza cito el castigo judicial restaura tanto el honor privado como el honor social se da también en el otro límite de la venganza en la medida en que a través de él la sociedad sirve a su autoconservación y asesta contra golpe el legítimo la defensa pero Nietzsche entre el alma la límite y el castigo para definir más allá de la política la psicología como bien su propio Heidegger el modo en el que el hombre se relaciona con el ser y con la vida del hombre con lo que es y la Heidegger en tanto que es en vistas a su ser tan altimas ahora bien lejos de nada presenta una aplicación de las leyes más originarias de las de la familia por debajo de un mecanismo de todo un mecanismo de legalidad basada en una séptica extensión de un tímulo de la legitimidad racional característico de las redes primitivas otro insecto está en el morador se mueve conforme que es una tela en la que es que se inscribirse al servicio ciudadano una tela de responsabilidades y compromisos que ocultan otra cosa según lo visto de la patada anterior muchas representaciones de la venganza ocultan que no se trata tanto de una fin individual como de un problema colectivo asociado a elementos más definitivos de lo que la sociedad la finalizada quiere creer pero también podría ser planteada la hipótesis opuesta que fenómenos aparentemente colectivos se mueven por motivaciones individuales pero es la lectura que hacen dicha de la venganza en la silla de los Zaratustra tejida por los resistentes sino de las tarántulas las tarántulas son curiosos y feísimos insectos pertenecientes a la familia de los agármidos que comen entre otras cosas las moscas que quedan piedras en su tela podríamos pensar entonces que la tarántula se come literalmente en la pan de justicia en el crimen para aportar otro crimen mayor y simula un acto de justicia en este caso la venganza ya no tendría que ver tanto con responder con violencia a una lágrima que ha recibido sino con el resentimiento por la propia existencia de las mismas en un pasaje de nombre de las tarántulas e incluido en la silla de la fratustra el filósofo denomina tarántulas a quienes predican la igualdad la homogeneización a través del derecho y de su concepto y de su concepto de justicia aquellos que han construido edificios conceptuales basados en palabras como recompensa retribución y castigo cuando en realidad lo que les mueve no es la forma de justicia sino de envidia y de resentimiento para atacar a los que se apartan de la igual si el derecho y las formas de racionalización trataban de que todos los hombres fueran iguales y abandonaban la justicia y la violencia legitimada como emblemas lo que encontramos ahora es una perversión desde el principio porque los hombres no son iguales sino que se les quiere iguales pero no como un principio de justicia o de equidad ser de envidia y de rencor es más sería entonces un principio derivado del resentimiento por lo dicho las tarántulas a diferencia de las moscas poco tienen que ver con el castigo antiguo grito de sangre que ha de ser recompensado de alguna manera sino que la creación de una tela una representación cuya función mismo da la diferencia y cito venganza queremos ejercer y la burla de todos los que nos son iguales a nosotros estos se forman a sí mismos los corazones de tarántulas que indica Nietzsche traslada un problema en la apariencia política o una cuestión ontológica como bien dio Heidegger porque lo que se encuentra como fundamento es la desigualdad y la voluntad de poder la envidia y la rabia reducida como antipotencia vital es lo que alimenta la idea de justicia de las tarántulas que trata de destacar y suprimir el propio dolor a través del dolor del otro buscándolo como una contemplación por aquello que otros tienen y otros desean la justicia es por ello una forma de venganza alimentada por el rencor y que a los posibilidades de virtud se esconden en el trago de ira impotencia podemos preguntarnos si esta reclamada por las tarántulas es la misma que deje la daña en verdad mentira en el sentido de esta moral que crea su propio mundo a través de conceptos con los que neutraliza el dolor el mundo sería pues una representación que impure el sentimiento con el concepto de justicia cito desconfiad de todos aquellos que hablan mucho de su justicia en verdad sus almas no es bien únicamente lo que les falta y se llaman a sí mismos los buenos y los justos no olvidéis que a ellos para ser pariseos no les falta nada más que morrer la venganza estaría asociada a la injusticia y a la compensación pero no como consecuencia de las mismas sino como su fuente la venganza es para Nietzsche la ignoración de todos ante la envidia de la incidencia e incluso como verá Heidegger puede ser entendida como un hito ponerse a sí mismo en una posición de superioridad y de este modo reconstruir su supervalidez que es tenida como un rinco de cuenta porque la ser de venganza es excitada por el sentimiento de ser vencido y perjudicado ¿qué es la venganza? la venganza es la persecución que se pone y que le baja felicidad la tela de agaña tal y como es trabada por Nietzsche parecería una forma de diluir a la malla de conceptos como la que Heidegger engloba la totalidad de lo real ¿qué castigas así? según Denguzel en la redención la palabra que emplea la venganza para esconderse cito una palabra incustera con la que se finge hipócritamente una buena conciencia felicidad en este sentido quizá una de las formas de la venganza de la modernidad haya sido la justicia aplicada a veces entre sus desarrollos como política de resentimiento y del revanchismo pero la venganza como tal siempre relacionada con una aplicación privada de principios que se tienen objetivos no es en primera instancia ni resentimiento ni revanchismo Orestes no siente ni resentimiento ni revanchismo porque intermestra aunque el caso de Denguzel sea distinto mientras que la venganza implica un suelo de cuentas en el que se exige una compensación de igual a igual muerte por muerte o no ojo por ojo según la libertaria Orestes sabe que también es un criminal ha cometido un asesinato para cometer otro el resentimiento perdón se deriva de una perversión de los principios de justicia que gobierna el vengador puesto que no se trata tanto de buscar una compensación como de crear un equilibrio o un estatuto que se considera que se considera poder y se trata previa no adecuado no justo como tal el resentimiento en conciliado del rencor coincidiría con la definición a la borja y llega la venganza pues de que pone se baja cuando un castigo no puede ser llevado a cabo por incapacidad o por ser adecuado aparece el resentimiento el resentido no trata meramente de buscar una compensación ante la injusticia como decíamos sino que lleva por completo los elementos positivos de aquello que envía el otro y por lo que se rebaja el concepto es aquí el merecimiento lo que se merece y lo que no en la esfera política el resentido con poder tiene su acción con su deseo de perjudicar y al no poder olvidar queda tres en un pasado que no puede olvidar el pasado es un pasado que no termina nunca de pasar una política de resentimiento es una política sin duelo y por tanto sin perdón al cada nivel igual cuando Heidegger en otro sentido y en otro plano analiza el fragmento de la redención de Nietzsche ven en la afirmación de que si la existencia este dolor tiene que ver con una deuda que debe ser salgada y que condiciona el modo en el que lo no se relaciona con la vida esta donación es de representación dominada por el espíritu de venganza pero que es la venganza entonces y por qué tiene un rol metafísico la venganza es dice Nietzsche la versión de la voluntad contra el tiempo y su juego de alianz vida a vida contra voluntad de la voluntad contra el tiempo esto es voluntad contra la cual la venganza se pone de este modo al tiempo de lo propio del tiempo que es el pasar y de que la venganza se va a reivindarse contra el tiempo la venganza implica por ello encaminar la voluntad desde un tiempo irrecuperable y lo más imposible es revertir el tiempo de tiempo la voluntad siempre se proyecta hacia el futuro porque una voluntad que quiere hacia atrás se transforma en una voluntad que nunca escapó del círculo vicioso de un posadulante y entonces el sentimiento se servirá de los medios para lograr su rencor a través de los siglos de una tela que daña es que para conformar un mundo que es una presentación gracias gracias gracias